El Vallenato Auténtico Uno toca vallenato auténtico y es lo que siempre he tocado y yo creo que me siento competitivo y creo que vamos a ganar Nuestro vallenato ha evolucionado bastante, se ha comercializado mucho entonces cuando yo voy a tocar en unas presentaciones que son muchas las que hago durante el año y cuando voy a hacer una de mis grabaciones pues no puedo tocar auténticamente vallenato como tengo que hacerlo aquí en el festival tengo que cogerme de otras cosas, de otros ritmos nuevos, de otras cosas muy nuevas que es lo que a la gente le gusta, que es el comercio entonces me toca hacer eso y por eso me desactivo un poco del vallenato puro o sea me aparto un poco del vallenato puro entonces como duro tanto tiempo tocando el vallenato comercial que es el que gusta a la gente se me olvida un poco el vallenato este puro que tengo que tocar aquí entonces por eso me tengo que prepararme, tengo que sentar a practicar y acordarme de todo este vallenato puro bueno, un contador bueno y no le tengo miedo y yo te digo algo, yo pienso que el coche es un buen cordonero y si es cierto es un buen cordonero que tiene mucha digitación cordonero joven lo mismo que yo pero yo creo que mañana se va a ver pues como es la cosa, quien es quien y como vamos a estar es un merengue, la pule de autoría de Emiliano Zuleta el Viejo el coche a Molina con la pule el coche a Molina con las puñas Carmen Bracho no sabe la pena Ay, Carmen Bracho no sabe el dolor Si supiera lo que borraría La noble tristeza de mi corazón Yo no puedo pasar la malena Porque así es un momento mis penas Yo no puedo volver a patillar Ay, esa pena me puede matar Carmen Bracho no sabe la pena Ay, Carmen Bracho no sabe el dolor Si supiera lo que borraría La noble tristeza de mi corazón Yo no puedo pasar la malena Porque así es un momento mis penas Yo no puedo volver a patillar Ay, esa pena me puede matar Allí me hice conocer de las risqueras Y me llamaron para lavar mi primera larga oración Con los hermanos López No, esto es una cuestión ya de dinastía Exactamente de tradición Porque hay que remontarse de los tatarabuelos Abuelos, tíos y hermanos Es netamente una dinastía musical Eso se lo lleve la sangre Eso no es que uno vaya a tocar Como hacen hoy en día ciertos músicos mecanizados Que tocan sin sentir Nosotros no Esto lo que hacemos lo hacemos a conciencia Pero en la descripción uno ve La región de uno pintada por un poeta Los primeros, las primeras celebraciones del festival Pues fueron extraordinarias A pesar de que el pueblo no se ha cansado Pero yo estoy preocupado este año Porque han salido muchos artículos de prensa Donde nos están abriendo los ojos Y diciendo la decadencia del vallenato Que el vallenato está siendo monótono Que la repetición es la repetidera Que en el interior ya no tiene esa tanta aceptación Yo no sé, ¿no? Se siente uno Que ha cumplido con un deber de la región De ayudar a que las expresiones folclóricas Se representen en una forma muy Muy bien Muy bien ejecutadas Muy bien Muy bien hechas Yo creo que la base La base del actual folclóricos vallenato Estaba aquí El Chimila Que es chipcha por excelencia De familia lingüística de chipcha Entre tantos de sus campos de desarrollo Que ya mencionamos Tenía la música Por ejemplo Pocas El máximo nivel alcanzado por la música En América Era la escala pentafónica Acá no solamente lo tenía el Chimila Sino que lo tenía el Tupe Lo tenía el Arzario Lo tenía el Arbaco La flauta La flauta de cinco huecos Y el Chimila Por encima de esas otras culturas Tenía la combinación organológica Los tres sonidos Las tres músicas La trifonía Como algunos suelen llamarle El aerófono El membranófono Y el idiófono de fricción La guacharaca O sea, el conjunto vallenato Es la curiosidad que te decía hace unos minutos El conjunto vallenato Que tenemos hoy en día en el festival Cuando llegaron los españoles Ya estaba aquí Los padres de uno antes No aceptaban De que a uno Que no le gustaba Porque Principalmente El acorrión El acorrión Antes era el menos El menos arte El arte más puerco Para 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 un hombre Un hombre Un músico Era un músico Un acorriónero Que no le paraba En bordo Yo no se sabe Las muchachas Que me rehusaron Porque yo era acorriónero Muy bueno Para ser Pero es un acorriónero Que el acorriónero Era lo último Ya En música Porque había Había tres estilos Había tres Clases de música Había la música De orquesta Que era de los ricos La música De Del medio Que era la colita Eso se hacía ya Con bombo Redoblante Y maraca Esa era Esa era música Para Para la gente Media Y el acorrión Reunía Toda la 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 Un cabo De tabaco Atrás De la De tal manera Que es fácil Llegar a la Conclusión De que el acordeón No pudo Haber estado aquí Sino hasta Finales Del siglo Pasado Es muy tarde Muy tarde Pero al mismo Tiempo Llegó Llegó Como Como Que a Tiempo Antes De eso Que no Se crea Que los Demás Instrumentos De la Música Convencional De la Música Culta Como Algunos Les Agrada Decir No Habían Llegado Aquí Por ejemplo Tenemos Noticias De una Filarmónica Que existió En Chiriguaná Regalada Por un Por un Aristócrata Momposino De otra Filarmónica Que existió En San Juan Y de igual Naturaleza Existieron Grandes Orquestas En Valledupar En Rihuacha Y en Diversas Ciudades De la Región Entre Más Papeles Hacía Yo Más Vestuario Me Cambiaba Porque Yo Tengo Buenas Ropas Si Nos Salimos Del Club Hubo Un Gran Número De Representantes De La Alta Clase Social Valduparense Que Se Revelaron Contra La Tradición De Su Propia Clase Y Que Hicieron Que Esa Clase Aceptara La Música De Lo Popular Porque Si miramos Si miramos Por ejemplo Para hablar De personas De nombres Rafael Escalona No es propiamente De clase Popular Tobias Enrique Pumarejo No es de clase Popular Muchachos Que Tenían En aquella época Cuando Ni siquiera Se estudiaba En esta ciudad La oportunidad De ir a estudiar A Medellín A Santa Marta Etcétera Etcétera Estudiar Música Estudiar Piana Estudiar Violín Como el caso De Enrique Pumarejo Mucho mayor Que Rafael Escalona El papá De Gustavo Gutiérrez Etcétera Etcétera Muchos señores Pupo Castro De la aristocracia Vallenata Dejaban sus clubes En aquellas épocas Para sumarse A lo popular Tanto que La misma anécdota Que tantas veces Se nos ha contado Nos indica Si la interpretamos De otra manera Que esos señores Fueron capaces De hacerse sancionar Por sus clubes Y recibieron Con satisfacción La sanción Que le impusieron Creo que de suspensión Hasta por un año Por meter acordeoneros Y tamboreros Al seno Del club Ayudupar Y yo creo Como he dicho siempre Que la música No la hace nadie Es como el oro Está hecho Lo que ocurre Es que algunas personas Algunos mineros Descubren las minas De mejor forma Que otro La beta más grande Y lo mismo ocurre Con la música Yo no creo Que la música La haga nadie Que la música